Bienvenidos a tu canal Zozobrita Music Real. Yomer el Meloso le manda fuego a El Fotel y Rochi RD. Recientemente salió el tema Capea el Bow, que si no lo has escuchado, te recomiendo que luego de ver este video vayas al canal de Leo RD y disfrute de este palo, donde salen muchos artistas. Sale también Yomer el Meloso, sale también El Fotel, donde Yomer le tira El Fotel y El Fotel le tira a Yomer en el mismo tema. Entonces, también Yomer el Meloso quemó a Rochi RD en su participación en el Capea el Bow. Y vemos de que Yomer no quiere bajar el guante ni a El Fotel ni a Rochi RD, que vía sus redes sociales el día de hoy continuó mandando fuego y dice El Meloso, hábleme del Fotel y del guá con ese bajo a mierda. Ninguno suenan, me echo con los dos en lo que ustedes quieran, hasta la trompa lo hago con cualquiera, que lo que, ya que ninguno me llegan en música. Leo RD, el mejor tema. Fue el mensaje que emitió Yomer el Meloso alegando de que El Fotel y Rochi RD no le llegan en música. Vamos a ver en qué para esto, porque de verdad la cosa está caliente en el género. Los altistas volvieron con el tú me dices y yo te digo. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. Adiós. 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 Adiós.